Le ponemos música, Ángel Capel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿eh? ¿Ya has venido alguna vez? ¿Ya? ¿Punto pelota? Sí, 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 sí. Ha sido del programa. ¿Es verdad? Y seguidor también, desde casa. También. Ayer estuve viendo hasta las 5, pero... Solo hasta las 5, muy mal. Hombre, ya está bien, Ángel, ya está bien. Hoy tenías que madrugar, imagino, ¿no? Tenías que madrugar. Sí, teníamos que preparar un poco esto para... ¿A qué hora os habéis levantado, Ángel? Hombre, a las 8, no, pero sobre las 10 o así, 10 y media, sí. Claro, claro. Y lo he puesto otra vez, ¿eh? Otra vez lo has puesto ahí. Y estábamos aquí, seguíamos. A ver si está Pedrerol ahí, el pobre, aguantando. Y no estaba. Tomándole la atención como aquella oleta. A ver, Ángel, ¿qué nos ofreces? ¿Qué cantamos? Vamos a cantar una canción de... Oye, avance una cosa, Ángel. De mi disco. Que Irene Junquera va a tocar el piano. ¿Cómo? Después toca el piano. Después toca el piano ella, ¿vale? Ángel, ¿qué dices? Vamos a tocar una canción de mi disco, que ya lo presenté aquí, que lo tenemos ahí también. ¿Verdad, hasta ahí el disco? Que se vea el disco. Para que lo sorteéis también. ¿Cómo se llama? Recuerdo el ángel. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Sí, he traído cuatro para regalarlo a todos los oyentes, a todos los tres espectadores de Punto Pelota. Sí. Y vamos a hacer mi voz en plan más jazzero y que ha venido aquí Alejandro.